Mala suerte, porque ahora las bendiciones me lleven y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía, tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía, te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No fue, es que muy tragadito Estoy buscándome lao, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito